Hola muy buenas jugonas y jugones de esta radio mundial de la vida del amor y también por qué no del rugby americano fútbol americano sería algo que el rugby americano no existe como tal porque el rugby en fin en esos notas que van con unos hombros increíbles con un casco que parece un predators dándose de hostia sin parar y saltando unos encima de otros bienvenidos a todos los fútbol americaneros y rubisianos del mundo del planeta y parte de también ese planeta tan amigo nuestro que es gorgitón bueno la cosa es que seguimos jugando a the evil within que por mucho que le dé con el botón al arrancar y tal me va a poner que pulse una tecla siempre ese juego es así este juego es así le gusta llamar tecla al mando de la xbox no pasa nada seguimos en este vídeo gracias por estar ahí gracias por suscribirte sabes que si no estás suscrito lo normal es que la barbilla se te empiece a hinchar hasta el punto que se te quede una lo que viene siendo el mentón cuadrado como y vas a tener que hablar así vas a hablar así entonces no vas a poder decir hola mamá que hay de señal y no te vas a decir tu madre o te disculpe señor se ha equivocado de puerta así que venga suscríbete si no quieres que te pase esto anda como que me hago como que me hago donde a vale grabamos aquí efectivamente va perfecto pues me hago a ver tú qué vale sabes lo que hay no como ya no sé si bajaba subía que hicimos ayer no sé si no pero estarás mejor que otros sobre los otros ya te lo he dicho no son imprescindibles no son importantes para la misión si interfieres en tu camino ya sabes que hacer lo único importante es encontrar y traer a leslie vaya hombre así que castellanos no era importante eh cabrones no sé muy bien qué es lo que acabo de hacer y al sujeto para construir el perfil neuronal facial y de las manos creo que nadie va a ayudarme con esto vale facial es esto ¿no? y las manos hablo dicho perfil facial construido las coincidencias han desactivado la cuenta Julie Kidman restaurando perfil Julie Kidman la más Kidman no es Nicole es la prima de Nicole vale de aquí vengo de aquí vengo men estoy desorientado hoy eh estoy desorientado hoy eh me ha sentado mal el Colacao y vosotros diréis ¿y por qué te puede asentar el balón Colacao? pues fácil porque no me he tomado ninguno jeje porque yo soy de café y como costia tú capullo capullo eso me ha pillado surprise total eh ¿esto que es? esto de aquí venimos y vamos hacia allá joder que vale bueno ahora ahí se puede entrar creo eh Por aquí también Sois unos cachondos ¿Qué es lo que yo oigo? Aquí, 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 aquí ¡Bonjour! Y no me puedo mover, qué cabrones son Venga, coño, dos Vale, a ver ¿Puedo entrar? Hostia, ¿pero había un bicho? ¿Qué dices? ¿Son ciegos estos? Vale, o sea, el tema es sigilo total No hay armas Y lo que pretenden aquí es que Nos escabullamos, ¿no? ¿Y lo hemos hecho? ¿Así de fácil? No Son ciegos pero no sordos Amigo mío Así que al loro Hola Hostia, entonces puedo pasar al lado, tío ¡Wow! Pero que hay 10.000 Llamalo al enemigo Cuando se ha descubierto Llamalo al enemigo Sí, sí, sí Ya me lo sé A ver ¿Qué es lo que se cuece por aquí? ¿Y si te enchufo así? No Nada, ¿no? Hostia puta, tú ¡Eh! ¿Pero no eres ciego, hijoputa? ¿Qué joder? La hostia, macho Vamos a ver Bueno Abajo Ok Es para acá Por aquí Por aquí Llegamos hasta aquí Una escalera ahí, tío Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego Vale Joder, quería que venía Coño, y es la escalera ¿Tú qué eres? Hostia Que hay que encender todos Coño O sea, se encienden Vale Hostia, tío Coño Hostia Me está rayando, eh Un poco Esto es así Esto sería No, esto sería así Esto así Claro, pero tengo que encender este Así Así No, así Y así Joder Vale, vale, vale Perfecto Farmento de carta Tres Una botellita Y ahora ¿Qué hay que hacer? Vale Hostia, hay un tirador ahí, tío Vale Hay un tirador Hay que pasar por ahí abajo ¿Sí? Creo que va a ser eso Entonces tengo que distraer a este Gilipollas ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Sí? Así sí Venga Venga Vale, aquí hay un tirador Que le doy ya Bien No Tonto el culo Yuli No me jodas Yuli No me jodas ¿Qué pasa? Ah, vale Que lo tengo que hacer yo Estaba dándole a la puta Y habría que Mira, un tapacubos Para el coche, tío Me hace falta uno Me venía bien un tapacubos Para el coche ¿Dónde va, Gabriel? ¿Dónde va, Gabriel? Mi puta Esto es muy rápido, ¿no? Cuando se ponen Ay, cuando se ponen rojos Es que te han visto Vale, vale Entonces Se ponen rojos Cuando te ven Hay que esperar A que pase la puerta, ¿no? Ahora Joder, tío Dan Mal rollito, ¿eh? A ver No me gusta, ¿eh? No me gusta No encuentro el momento Cabrones Ahora Esa sería Joder Miedo, miedito Miedoso Vámonos Vámonos Vale Joder, ¿eh? ¿Y qué? ¿Tengo que volver a salir? No me jodas Ah, no Vale Pero por aquí no paso Entonces Por aquí, por aquí, por aquí ¿Y ahí qué? No sé ¿Hacia dónde? Por aquí Buah Cagada Vale Vale Que coño, ¿dío? Estoy jodido Estoy jodido Tío ¿Dónde pollas Tengo que ir? No me entero, ¿eh? No me entero Me estoy perdiendo algo Me estoy perdiendo, tío No sé que me pierdo Y aquí Escalera hacia arriba Pone, pero Venga, a ver Entonces ¿Debo subir? Claro, coño Qué gilipollas Te digo Que no estoy hoy No estoy fino ¿Qué pasa? Venga Venga Moza Venga Moza Razón del cese ¿Qué lugar es este ¿Por qué estoy aquí? Ha sido arrestada Señorita Kidman Y de momento está detenida Seguro que se ha dado cuenta de eso No era esa mi pregunta No estamos en una sala de interrogatorios normal Una no suele disponer de estas comodidades cuando van a encerrarla Sin dirección actual y sola desde los 14 años Parece que se escapó de casa Me sorprende que haya llegado tan lejos y no haya sentado la cabeza Si es tan lista como para ganarse la vida en la calle No sé cómo puede seguir así Cuestión de supervivencia ¿Cree que me importa que me hayan cogido? Al menos podré comer gratis en la cárcel Con eso me vale ¿Y si le dijese que hoy pueden cambiar las cosas para usted? Es una chica lista No tiene nada que perder Nadie la echará de menos Una persona con sus cualidades podría ser receptiva a ciertas oportunidades ¿Qué está diciendo? ¿Se refiere a una oportunidad para no ir a la cárcel o algo así? No exactamente Pero parecido La escucho Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Gitman Así que iba a la cárcel Esa es la amiga Gitman No tenemos que ir ahora, tío Qué desubicación tengo hoy Pero total, ¿eh? No entiendo de dónde cojones Esa es la que yo he hecho Olita O sea He hecho el truco del almendruco De toda la vida Hola, mi amigo Venga Venga, guardamos con el gatito Y seguimos Y seguimos Vale, volvemos entonces A la administración Y entonces ahora aquí Entiendo que nos deja pasar No parece que haya nada importante ¿Vale? 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 Vale, esta luz no marca nada en concreto Osea que no es... A ver... ¿Mismo rollo? Ostias, ¿ahora qué? ¿Qué coño? Ostia, ¿y ahora qué? No entiendo Eh, tío A ver No, no No hay nada que... Selecciona botón No comprendo No comprendo, ¿eh? Aquí me han pillado Isidro Ah, que te den paso Si alguien lo sabe Que me lo deje en los comentarios que seguro que nos reímos A ver, tonto, que era así Ostia, que cabrones Que bueno, tío Vale Vale Me parece bien Osea, los dos Dos Tres Dos Tres Qué cabrones Tres Ah, ja, ja, ja Palomento de carta cuatro Somos unos cracks o no somos unos cracks Anda el de los comentarios Ya calladito te has quedado Calladito te has quedado No, pero muy bien, ¿eh? Porque de primeras flipaba, pero qué coño Claro, muy bien Me gustó, me gustó, me está gustando el DLC Descargable ¿Eh? En castellano En vez de DLC Sería descargable Ahí va castellanos Con el Joseph No sé en qué punto estamos de la historia Ahora mismo, ¿eh? Los pacientes que salen del sistema STEM cada vez son más erráticos Sus patologías se agravan tras pasar por la máquina Lo que es peor Parece que sufren los traumas psicológicos de otros pacientes Es como si los miedos más profundos del sujeto se quedasen en el encéfalo del sistema Incluso al concluir la sesión Lo más preocupante son sus últimos comentarios Todos aseguran haber visto a un encapuchado que se acerca a ellos lentamente ¿Será él? ¿Esta es su conciencia en el sistema como si fuese un fantasma? Nunca había sentido tanta curiosidad Quiero saberlo Quiero ver lo que ellos ven Pero es muy arriesgado De momento Pues sí Pero bueno Vas a palmar al final Así que te da lo mismo ¡Joder! ¡Joder! A este me pegó el susto, ¿eh? A este me pegó el susto, el cabrón ¿Dónde estamos? Fíjate que hay coleccionables y rollos Y no nos estamos topando con ellos O son difíciles o hay pocos También puede ser ¿Qué hemos abierto aquí? Un ascensor que viene ¡Hola! Por favor, excede mientras restauramos el sistema ¡Cojones! Oye, el bicho este es muy Silent Hill Y no mola nada, ¿eh? Además va rápido ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¡Anda tu puta madre! ¡Joder! ¡Coño! Yo dos sustos aquí en un momento, ¿eh? ¡Menuda mierda de bicho! Vale, venga Esquivarlo bien esquivado Ha habido un error Por favor Mientras restauramos el sistema ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Hostias, eh No sé si aguantamos Vale, vale, vale Uff Cabrona A ver Vale, estás ahí Hostia, eh Que de repente anda rápido, tío Hija de puta, es ¿Dónde estás? Aquí Vamos, vamos Aguanta, aguanta, aguanta Joder Venga, no me jodas Sistema activo Vale Espera, no la podemos cagar ahora No la podemos cagar ahora Gracias por su paciencia Tómalo Tómalo Recuerde, limpian lo que asocian Lo agradeceremos Con su ayuda Nuestro entorno de trabajo Será siempre mejor Está todo muy limpito Se nota No te preocupes Vale Está todo tan limpito Es que no me extraña Que nos pidan eso Ok 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 Creo que es mejor que bajes Espera Ya voy ¿Dónde estamos? A ver ¿En qué punto? Ok Bien Sé convincente ¡Detectives! ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! Sebastián ¡Joseph! Mobius Así que te envían Para llevarte al chico Confías en ellos No te engañes Eres tan imprescindible Como tus compañeros Como lo era yo Con lo que hice por ellos Ya veremos si eres leal Cuando conozcas la verdad ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Prefieres seguir ignorando cierta información que sin duda te incomodará? Perfecto, capítulo 1 completado Vamos a dejar el vídeo aquí Parece que va hilando la historia Una con la otra La historia de Sebastián Castellanos y Josef por un lado Y la de Gilly Kidman por el otro Cosa que nos está gustando A mí me está gustando Espero que a vosotros también Espero que disfrutéis Y por supuesto también espero que compartáis Y que comentéis jugadas Que os parezcan Bueno, buenas, malas, en fin, lo que queráis Y por supuesto Si no estás suscrito al canal Te animo a que lo hagas Además por tu propio bien Ya sabes que mandamos maldiciones Siempre desde Belated Channel Y si no te suscribes Pues fácilmente Lo que viene siendo tu culo Se va a quedar cuadrado Pero cuadrado hasta el punto de Como la Nintendo GameCube ¿Recuerdas? Pero sin CDs Es decir, vas a tener un culo Pero cuadrado Sin CDs Y no vas a poder jugar nunca jamás A ningún juego que tenga CD Ni DVD ni nada Así que tú verás Adiós Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!